1. Magdalena de Suecia nació el 10 de junio de 1982 en el palacio de Drotningholm, residencia de los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia de Suecia. 2. Es la tercera y última de los vástagos del rey Carlos XVI Gustavo. El monarca le otorgó el tratamiento de Alteza Real, la dignidad de princesa de Suecia y los títulos de duquesa del Singlan y Stricklan. 3. Es la menor de tres hermanos. La mayor es Victoria, nacida en 1977, y el mediano es Carlos Felipe, que vino al mundo en 1982. Magdalena permaneció ajena al conflicto desatado con sus hermanos, ya que al nacer Victoria se propuso la eliminación de la discriminación de la mujer sobre el varón en la sucesión al trono. La igualdad llegó el 1 de enero de 1980 con la ley de sucesión, que tenía carácter retroactivo, lo que provocó que Carlos Felipe perdiera su condición en favor de la princesa Victoria. La princesa Magdalena nació como número 3 en la línea de sucesión, siendo desplazada sólo cuando sus hermanos han formado sus propias familias. 4. La duquesa del Singlan y Stricklan fue bautizada en la iglesia de Drotningholm el 31 de agosto de 1982, recibiendo los nombres de Madeleine Terseamel y Josefin. 5. Magdalena de Suecia En su bautizo con los reyes de Suecia y sus hermanos Victoria y Carlos Felipe V para su bautizo, la princesa Magdalena llevó el traje de encaje que llevaron otros miembros de la familia real sueca desde que lo portó su bisabuelo, el rey Gustavo VI Adolfo. 6. Sus padrinos y madrinas de bautismo fueron la princesa Cristina de Suecia, tía carnal por parte de padre, Walter L. Sommerlat, tío carnal por parte de madre, la princesa Benedicta de Dinamarca, tía segunda de Magdalena por línea paterna, así como Andrés Miguel de Sajonia Coburgo y Gota, duque de Sajonia. 7. Sus amigos le llaman Made, diminutivo que a veces es usado por la prensa sueca. 8. Habla sueco, alemán, inglés y algo de francés. 9. Como buena royal, desde pequeña mostró interés por la hípica. A los cuatro años se subió por primera vez a un pony al que llamó Travolta. Después participó en competiciones, aunque usaba un seudónimo para pasar desapercibida. 10. De joven le encantaba la música de los NSYNC, los Backstreet Boys y las Spice Heals. Tanta era su pasión que pese a lo problemático que podía resultar que fuera a un concierto, se empeñó en ver en directo a las Spice Heals, así que el rey, que no podía negarla nada a su pequeña, fue con ella. 11. Pese a que se pensaba que era la única hija de Carlos XVI Gustavo que no había heredado la dislexia, ella misma confesó en una entrevista en 2017 que también es disléxica. 12. No es ningún secreto que la princesa Magdalena sufrió mucho con las obligadas ausencias de sus padres a causa de los viajes oficiales que tenían que realizar. De niña se llevó muchos berrinches hasta que aceptó que los reyes no tenían elección. 13. Es licenciada en Historia del Arte y Etnología por la Universidad de Estocolmo. Además, cuenta con un máster, siendo así la más formada de la familia real sueca pese a que su papel institucional es menor que el del resto. 14. Es toda una amante de la fiesta, o al menos lo era durante su juventud. De ahí le vino el apodo de Party Princess que no se molestó en cambiar. La encanta la buena vida, el lujo, viajar por el mundo, la moda y los restaurantes caros. Es sin duda, la más pija de la familia real sueca. 15. La princesa Magdalena es la que peor lleva la falta de anonimato, y además siempre ha sido la más perseguida por la prensa. En su luna de miel fue pillada y se molestó, lo mismo que en unas vacaciones con su familia en Maldivas. Como respuesta, publicó fotos personales en su cuenta de Facebook. 16. Le encanta la decoración, de hecho ayudó a redecorar el palacio de Drotningholm, lugar en el que creció y donde viven sus padres, así como el palacio de Haga, residencia de la pareja heredera y su familia. 17. Sus amigas de toda la vida son Loise Gottlieb, Nathalie Rosta, Verónica Arfi y Loise Deger. La primera de ellas fue pareja de su hermano Carlos Felipe, pero rompió con ella cuando se enamoró de Sofía el Cubist. 18. Magdalena de Suecia adora a su hermano y le encanta verle feliz, pero le costó mucho aceptar a Sofía el Cubist como su cuñada. Con el paso del tiempo se ha suavizado la relación, pero durante años no podía ni ver a quien hoy es duquesa de Brumland. 19. Aunque es íntima de su hermano Carlos Felipe, su relación es todavía más estrecha con su hermana Victoria, que ha sido quien más le ha apoyado en los momentos más duros. También es el ojito derecho de su padre, y estaba muy única a su tía abuela, la princesa Lillian, que murió poco antes de su boda con Chris O'Neill. 20. Su primer amor más conocido fue Matthias Trotzig, aunque quien le robó su corazón fue Jonas Bergström. Parecía el hombre perfecto, y ella estaba realmente enamorada. Tras seis años de relación, la pareja anunció su compromiso el 11 de agosto de 2009. Su felicidad se desarmó menos de un año después, cuando se conoció que Bergström le había sido infiel con la deportista sueca Thor Aubströmberg. Destrozada, Magdalena hizo las maletas y se fue de Suecia para poner rumbo a Nueva York. 21. En la Gran Manzana, Magdalena de Suecia comenzó a trabajar, sin cobrar, en la sede que la World Childhood Foundation tiene en Nueva York. Esta entidad fue creada por la reina Silvia para proteger a los menores de todo el mundo, y Magdalena había colaborado ya estrechamente con ella. La princesa habría realizado cursos de posgrado en trabajo social, concretamente en psicología infantil y derechos del niño, lo que fue fundamental para un correcto desarrollo de su trabajo en la fundación. 22. En 2011 se conoció que Magdalena de Suecia había vuelto a enamorarse. A través de unos amigos comunes conoció a Chris O'Neill, un financiero nacido en 1974 que contaba con nacionalidad británica y estadounidense y una posición económica más holgada que la de la hija de los reyes. Su flechazo fue instantáneo y no tardaron en irse a vivir juntos a un lujoso apartamento en Manhattan. 23. El 25 de octubre de 2012, la Casa Real Sueca anunció el compromiso entre la princesa Magdalena y Chris O'Neill. La pareja se casó el 8 de junio de 2013 en la Capilla Real de Estocolmo para después tomar un barco con sus invitados que les llevó a Drotningholm, donde celebraron el banquete de esta cara boda. Chris O'Neill renunció a ser príncipe de Suecia para seguir con sus negocios. 24. El 20 de febrero de 2014 nació su primera hija, una niña llamada Leonor a la que se le dio tratamiento de Alteza Real y los títulos de princesa de Suecia y duquesa de Gotland, contraviniendo las leyes álicas de la realeza que suelen dejar sin dignidad real a los hijos de las princesas que se casan con plebeyos. El 15 de junio de 2015 nació su segundo hijo, el príncipe Nicolás. En 2018 vendrá al mundo el tercero. 25. Ha vivido en Estocolmo, en Nueva York y finalmente en Londres, donde se ha instalado por los negocios de Chris O'Neill y para estar más cerca de Suecia. 26. A pesar de haberse alejado de los compromisos oficiales, Magdalena participa en los actos más solemnes, como la apertura del Parlamento y la gala de entrega de los Nobel. 27. Su dedicación principal es la World Childhood Foundation, si bien es cierto que desde que es madre ha decidido pasar todo el tiempo posible con ellos, recordando las ausencias de los selles cuando era pequeña. 28. Es patrona real de My Big Day Fundation, una entidad que ayuda a niños enfermos a cumplir sus sueños. 29. Su agenda es más humanitaria y social que la de sus hermanos y tiene muy poca carga. Ha sido criticada por dejación de funciones desde que se fue de Suecia. Ella se ha defendido alegando que su posición no es tan relevante en la Casa Real, y que históricamente, conforme pasan los años, los compromisos de los no herederos van descendiendo. 30. Tiene una cuenta de Facebook personal, algo poco habitual dentro de las Casas Reales de Europa, cuyos perfiles son genéricos y de corte institucional. Consciente de que está lejos de Suecia, quiere mantenerse cerca de los ciudadanos de su país colgando fotos familiares, algunas oficiales y promocionando su labor tanto institucional como en la World Childhood Foundation. Como curiosidad, escribe habitualmente en inglés. Embarazada de su tercer hijo, hizo el anuncio en su página de Facebook. Este embarazo desmiente los constantes rumores de crisis matrimonial que apuntan a Magdalena y Chris. El bebé será el séptimo nieto de los reyes de Suecia. Antes tiene que nacer el segundo hijo del príncipe Carlos Felipe y su esposa, Sofía el Cubist, quien está en la recta final de su embarazo. Además de publicarlo en su cuenta personal de Facebook, la Casa Real sueca también anunció el embarazo de la princesa a través de un breve comunicado en su página web. En las escasas líneas que ocupa el anuncio, explican que la llegada del bebé está prevista para marzo de 2018. Curiosamente, en marzo también nació el príncipe Oscar, el segundo hijo de Victoria de Suecia y su marido Daniel Bestling. Tocolmo. Además, cuenta con un máster, siendo así la más formada de la familia real sueca pese a que su papel institucional es menor que el del resto. 14. Es toda una amante de la fiesta, o al menos lo era durante su juventud. De ahí le vino el apodo de Party Princess que no se molestó en cambiar. La encanta la buena vida, el lujo, viajar por el mundo, la moda y los restaurantes caros. Es sin duda, la más pija de la familia real sueca. 15. La princesa Magdalena es la que peor lleva la falta de anonimato, y además siempre ha sido la más perseguida por la prensa. En su luna de miel fue pillada y se molestó, lo mismo que en unas vacaciones con su familia en Maldivas. Como respuesta, publicó fotos personales en su cuenta de Facebook. 16. Le encanta la decoración, de hecho ayudó a redecorar el palacio de Drotningholm, lugar en el que creció y donde viven sus padres, así como el palacio de Haga, residencia de la pareja heredera y su familia. 17. Sus amigas de toda la vida son Louise Gottlieb, Natalie Rosta, Verónica Arf y Louise Degger. La primera de ellas fue pareja de su hermano Carlos Felipe, pero rompió con ella cuando se enamoró de Sofía el Cubist. 18. Magdalena de Suecia adora a su hermano y le encanta verle feliz, pero le costó mucho aceptar a Sofía el Cubist como su cuñada. Con el paso del tiempo se ha suavizado la relación, pero durante años no podía ni ver a quien hoy es duquesa de Brumland. 19. Aunque es íntima de su hermano Carlos Felipe, sus padrinos y madrinas de bautismo fueron la princesa Cristina de Suecia, tía carnal por parte de padre, Walter L. Somerlat, tío carnal por parte de madre, la princesa Benedicta de Dinamarca, tía segunda de Magdalena por línea paterna, así como Andrés Miguel de Sajonia Coburgo y Gota, duque de Sajonia. 19. Sus amigos le llaman Made, diminutivo que a veces es usado por la prensa sueca. 20. Habla sueco, alemán, inglés y algo de francés. 9. Como buena royal, desde pequeña mostró interés por la hípica. A los cuatro años se subió por primera vez a un pony al que llamó Travolta. Después participó en competiciones, aunque usaba un seudónimo para pasar desapercibida. 10. De joven le encantaba la música de los NSYNC, los Backstreet Boys y las Spicehills. Tanta era su pasión que pese a lo problemático que podía resultar que fuera a un concierto, se empeñó en ver en directo a las Spicehills, así que el rey, que no podía negarla nada a su pequeña, fue con ella. 11. Pese a que se pensaba que era la única hija de Carlos XVI Gustavo que no había heredado la dislexia, ella misma confesó en una entrevista en 2017 que también es disléxica. 12. No es ningún secreto que la princesa Magdalena sufrió mucho con las obligadas ausencias de sus padres a causa de los viajes oficiales que tenían que realizar. De niña se llevó muchos berrinches hasta que aceptó que los reyes no tenían elección. 13. Es licenciada en Historia del Arte y Etnología por la Universidad de Estudio, su relación es todavía más estrecha con su hermana Victoria, que ha sido quien más le ha apoyado en los momentos más duros. También es el ojito derecho de su padre, y estaba muy única a su tía abuela, la princesa Lillian, que murió poco antes de su boda con Chris O'Neill. 20. Su primer amor más conocido fue Matthias Trotzig, aunque quien le robó su corazón fue Jonas Bergström. Parecía el hombre perfecto, y ella estaba realmente enamorada. Tras seis años de relación, la pareja anunció su compromiso el 11 de agosto de 2009. Su felicidad se desarmó menos de un año después, cuando se conoció que Bergström le había sido infiel con la deportista sueca Thora Usternberg. Destrozada, Magdalena hizo las maletas y se fue de Suecia para poner rumbo a Nueva York. 21. En la Gran Manzana, Magdalena de Suecia comenzó a trabajar, sin cobrar, en la sede que la World Childhood Foundation tiene en Nueva York. Esta entidad fue creada por la reina Silvia para proteger a los menores de todo el mundo, y Magdalena había colaborado ya estrechamente con ella. La princesa habría realizado cursos de posgrado en trabajo social, concretamente en psicología infantil y derechos del niño, lo que fue fundamental para un correcto desarrollo de su trabajo en la fundación. 22. En 2011 se conoció que Magdalena de Suecia había vuelto a enamorarse. A través de unos amigos comunes conoció a Chris O'Neill, un financiero nacido en 1974 que contaba con nacionalidad británica y estadounidense y una posición económica más holgada que la del 1 Magdalena de Suecia nació el 10 de junio de 1982 en el palacio de Drotningholm, residencia de los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia de Suecia. 2. Es la tercera y última de los vástagos del rey Carlos XVI Gustavo. El monarca le otorgó el tratamiento de Alteza Real, la dignidad de princesa de Suecia y los títulos de duquesa del Singlan y Xtriclan. 3. Es la menor de tres hermanos. La mayor es Victoria, nacida en 1977, y el mediano es Carlos Felipe, que vino al mundo en 1982. Magdalena permaneció ajena al conflicto desatado con sus hermanos, ya que al nacer Victoria se propuso la eliminación de la discriminación de la mujer sobre el varón en la sucesión al trono. La igualdad llegó el 1 de enero de 1980 con la ley de sucesión, que tenía carácter retroactivo, lo que provocó que Carlos Felipe perdiera su condición en favor de la princesa Victoria. La princesa Magdalena nació como número tres en la línea de sucesión, siendo desplazada sólo cuando sus hermanos han formado sus propias familias. 4. La duquesa del Singlan y Xtriclan, fue bautizada en la iglesia de Drotningolm el 31 de agosto de 1982, recibiendo los nombres de Madeleine Terseamel y Josefin. 5. Magdalena de Suecia en su bautizo con los reyes de Suecia y sus hermanos Victoria y Carlos Felipe V. Para su bautizo, la princesa Magdalena llevó el traje de encaje que llevaron otros miembros de la familia real sueca desde que lo portó su bisabuelo, el rey Gustavo VI Adolfo. 6. La hija de los reyes. Su flechazo fue instantáneo y no tardaron en irse a vivir juntos a un lujoso apartamento en Manhattan. 23. El 25 de octubre de 2012, la Casa Real sueca anunció el compromiso entre la princesa Magdalena y Chris O'Neill. La pareja se casó el 8 de junio de 2013 en la Capilla Real de Estocolmo para después tomar un barco con sus invitados que les llevó a Drotningolm, donde celebraron el banquete de esta cara boda. Chris O'Neill renunció a ser príncipe de Suecia para seguir con sus negocios. 24. El 20 de febrero de 2014 nació su primera hija, una niña llamada Leonor a la que se le dio tratamiento de Alteza Real y los títulos de princesa de Suecia y Duquesa de Gotland, contraviniendo la ley esálicas de la realeza que suelen dejar sin dignidad real a los hijos de las princesas que se casan con plebellos. El 15 de junio de 2015 nació su segundo hijo, el príncipe Nicolás. En 2018 vendrá al mundo el tercero. 25. Ha vivido en Estocolmo, en Nueva York y finalmente en Londres, donde se ha instalado por los negocios de Chris O'Neill y para estar más cerca de Suecia. 26. A pesar de haberse alejado de los compromisos oficiales, Magdalena participa en los actos más solemnes, como la apertura del Parlamento y la gala de entrega de los Nobel. 27. Su dedicación principal es la World Childhood Foundation, si bien es cierto que desde que es madre ha decidido pasar todo el tiempo posible con ellos, recordando las ausencias de los selles cuando era pequeña.